Esta bolsa de tela es un regalo que me dio mi abuela hace poco que la fui a visitar. Estábamos en su casa, estábamos hablando de las distintas cosas que habían ahí, que tienen más años que yo, y algunas eran de su mamá, así que quizás tienen hasta más cosas que ella. Bueno, había vasos, copas, había muebles, había cuadros, todos que estuvieron ahí permanentemente mirando a la familia. Son más tiempo que nosotros. Y una de las cosas que a mí me traían a mi infancia era justamente esta bolsa. Esta es la bolsa que había en la cocina, que la llevamos todos los días para comprar pan, y para mí es una bolsa con olor a pancito y migas, y bastante grande, y ahora me di cuenta que no lo es tanto. Y nada, mientras yo mencionaba la bolsa, mi abuela la tenía guardada y yo no sabía, la lavó y me la regaló y ahora tengo la bolsa de mi infancia conmigo.